Doctores, enfermeros, camilleros y neutrólogos son los que más se han arriesgado durante la pandemia del COVID, por lo que el día de hoy fueron reconocidos por su labor titánica en los hospitales arriesgando su vida por los demás, de un total de 6.350 que formaron la primera línea de arriesgo, 3.966 son mujeres y 2.648 son hombres de 7 dependencias. Jorge Alcocer, secretario de Salud, recordó que desde el 2020 se han entregado precios y reconocimientos al personal médico. Hasta el día de hoy el gobierno federal ha entregado 8.694 signos de gratitud al personal médico por su buen trabajo durante esta situación sanitaria. Soy Diego Gil para Cancún Channel Contra. Noticias. Nos vemos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.